Vivamos nuestra fe con amor y alegría. Durante esta cuaresma se nos propone vivir de una manera nueva el encuentro con Dios. Este encuentro con Dios es un encuentro con una persona real, con la persona de Jesucristo. Este encuentro con Jesucristo es el que llena de alegría el corazón, el que hace nacer y renacer la alegría en el corazón de todo ser humano. Es el encuentro con Jesucristo, con una persona viva y real entre nosotros, el que cambia y transforma el corazón del ser humano. No estamos siguiendo simplemente una ideología, una doctrina, unas reglas, unas normas que nos corten la libertad, sino a una persona que realmente corta y rompe todas nuestras cadenas, transforma nuestro corazón y llena de alegría nuestra vida.